La carrera, no nos queda el programa, se nos queda corto el programa. ¿Cuántos años y que nos hemos, casi que nos hemos conocido niños? Casi que largamos juntos. Casi que largamos juntos, ¿no? Allá por, bueno, no importa. Hace mucho. Hace mucho. Hace mucho. Hace mucho. Bueno, una que estuvo, otra que va a estar. ¿Qué le podés decir, Agustín? ¿Qué se va a encontrar? Vos no estuviste el año pasado, tuviste ya hace algunos años, pero bueno, me imagino que el espíritu debe ser el mismo. ¿Con qué se va a encontrar, Agustín? Bueno, todos los países árabes, sobre todo los de los Emiratos, que son siete los Emiratos, todos han tenido una apertura al mundo desde hace unos diez años atrás, cuando empezó a volar Emirates y Qatar desde sus destinos hacia Buenos Aires. A partir de ahí empezó a abrirse el turismo. Y bueno, ya hace bastantes años ya que fui a Qatar, a Doha. Doha en ese momento era explosión, recién abierto, había muchos hoteles internacionales ya, pero sin embargo estaba en plena construcción. O sea, para donde mirabas había grúas. Yo no sé si ellos ya estaban pensando en postular a Doha y a Qatar en general para el Mundial, pero es como que ya esta infraestructura estaba tomando forma. Ya se estaba hablando que se hacía a partir del año siguiente el subterráneo, que hoy ya está terminado. Es más, el subterráneo, quien estuvo en el diseño y construcción fue un chico de acá de Córdoba. Un ex alumno de la Academia Arguello fue el que estuvo a cargo de la construcción del subte de Qatar. Y hoy, yo creo que si vuelvo, me va a pasar como cuando iba a Dubai, que Dubai yo iba todos los años y es impresionante. Vos de un año a otro tenés que poner una foto y la otra y comparar y solamente te das cuenta que sí, que es el mismo lugar, pero porque lo vas viendo. Vas viendo cómo avanzan sobre los desiertos, cómo avanzan sobre el mar. Y hoy te diría que es otra ciudad. Los qataríes son minoría en general porque son lugares muy abiertos al trabajo internacional. O sea, hay una renta que cobran todos los originarios que nacieron en Qatar y en general en los Emiratos, que es el... por eso es que ellos casi no trabajan. Claro. Entonces, todos los trabajos son para extranjeros. ¿Las costumbres con las que vos te topaste en ese momento serán tan rígidas hoy? No, no porque lo fui comparando con Dubai, que es el mismo caso con Abu Dhabi. Antes era como todo, vos tenías que estar bastante más cubierto, había mucho tema con el alcohol, no podías mostrar las piernas. Las primeras veces que fui, sí o sí, había que usar el pañuelo que si no lo tenías, te lo daban en todos lados. Después, con el paso del tiempo, te diría que hoy ya estás 100% relajado todo, hoy ya ves mucho turista en short, en musculosa. O sea, también estaba bueno ese respeto que había hacia esa cultura. O sea, no me parece mal, pero tampoco está tan bueno agredir tanto las costumbres de ellos. Viste que en general en los transportes públicos tenés un espacio destinado a las mujeres, un espacio destinado a los hombres y otros a las familias. Entonces, bueno, también está bueno, yo siempre viajo sola con mi hija, entonces para la nación estaba bárbaro. Y después de eso son lugares hiperseguros. Si a vos se te llega a caer plata, te tocan el hombro y te la devuelven. O sea, es muy difícil que vaya a haber crímenes, que vaya a haber robos, porque allá la ley es muy fuerte. O sea, allá realmente las penas son tremendas. Te roba algo y despedite de tu mano. Y perdiste el instrumento del robo. Totalmente, claro. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que sean lugares hiperseguros, donde podés caminar de noche, en lugares donde no hay nadie, que sabes que no te va a pasar nada. Aparte, mirás para arriba, hay cámaras por todos lados. Claro. Ahí, bueno, estamos viviendo en una zona que es un desierto. Antes llegaban, por ejemplo, todos los martes llegaba el avión desde Holanda trayendo las flores. Y todas las semanas se cambiaban las flores de todas las plazas. Porque es un lugar que tiene falta de agua. O sea, para ellos el bien más preciado es el agua. Sin embargo, hoy ya han encontrado la forma de tener agua y ya todo tiene riego, aspersión. Todo está completo verde, ni que estuviéramos, no sé, en un lugar selvático. Qué hermoso.